Hoy, hoy, Francisco, qué alegría me has dado, por favor, eh. Hoy, qué alegría, qué alegría, ayú, madre mía. Lunes y martes, lunes y martes, dos días, son dos días, tengo... ¡Es el martes! Claro, se me ha dicho por eso. Voy calentando. Cuidado, para que no vayas por ahí. Seguramente. Pero bueno. ¿Quieres quedado el fondo? Que se han estrellado en solitario. Quiero estar sola en la cima. ¿Cuántas habrá en solitario que se han estrellado? Bueno, este es... Y el que se está entrenando ya para la misa del gallo de Roma es el Papa Francisco, que cumplió el lunes 82. Pero a él, a él, no, regalos si yo no estamos viendo nuestro mejor. Podrías regalarle una taza. Sí. Roma, que no sé si cabe en la taza. Que por la puerta es Roma. Roma, todos tus y es vintage. ¿Pero por qué? ¿Tienes alguna idea? Pues porque los delitos le hicieron el mejor regalo posible. Una imitación de Joaquín Reyes. Ay. De Granada, donde una mujer se dedica desde hace 30 años a decorarla con todos los motivos navideños que pasan por sus manos. En una casa. De Granada. En una casa. Pero Fran, ya sabes... De verdad. No me extraña que la llamen la Mamá Noel de España. Mamá. Mamá Noel. No te creas que esa obsesión por la Navidad se queda en España. Miki, por favor, ¿dónde vas todo a parar? Mirad a este señor de Estados Unidos que la obsesión por Papá Noel es una cosa de mayores y pequeños. Son tales las ganas de que venga a hacernos regalos que hay gente que lo ve en sitios inesperados, como esta niña. Exacto. Bueno, es que para los niños estas fechas son muy importantes porque están todo el año pensando en los regalos que les van a traer. Aunque no creo que ningún niño en el mundo se emocione tanto como este que os voy a enseñar. Su padre se fue a la guerra y él pidió solo un regalo. Sin guerra siempre hemos denunciado a esos padres que se comportan como hooligans en los partidos de fútbol de sus hijos. Pues bien, el hooliganismo de padres ha llegado hasta un lugar que nunca hubiéramos creído. La función de Navidad del colegio. Nos hallamos y mañana te sale un poco bien. Pues esto no, esto todos los días. Mal que he aclarado que no se pasa a Podemos, ¿eh? Porque te imaginas que Ana Pastor se pasara a Podemos y que luego Rejón en correspondencia se pasara al PP y Sánchez a Ciudadanos y Rivera a Esquerra, ¿eh? Se montaría tal lío de caras y siglas que había que votar lanzando los dados. A ver que sale. Sí, mejor que... ¿Cómo que el anillo lo siguen teniendo en la policía de Nueva York? ¿Pero qué me estás contando, Ellen? ¿Me estás diciendo que has llevado a una pareja de Londres, a Los Ángeles, a tu plató para que nos cuenten que el anillo lo sigue teniendo la policía? ¿Eh? Pero tu programa no se debería llamar de Ellen Show, se debería llamar de Ellen Estafa Show. ¡Ellen Estafadora! ¡Yo no te veo más! ¡Don't see you anymore! A ver, Simón, Simón. ¡No, hombre, ya! Estás muy loca. Ellen, que lo que te he dicho antes, que lo retiro, ¿vale? ¡Bien! No, o sea, yo te voy a seguir viendo, no me hagas caso, ¿vale? Don't make me case. Never, never. Se dice así. Que si me quieres llevar a tu plato y darme un cheque de esos de 100.000 dólares que tú sueles dar, yo voy. I'll go. Muy bien. Encante, ¿ok? Encante. Thank you very much, Ellen. Oye, qué bien. Muy bonito todo, pero digo yo una cosa, ¿de qué vale traer a tu boda Beyoncé si eso significa ver a tu suegro y a tu padre intentando bailar en Single Ladies? Es que no compensa el concierto, de verdad que no compensa. No, ya, más que... A ver, 26 millones de euros de finiquito es para... O sea, que según Pedrerol, entre los madridistas hay gente que está contenta porque han echado a Mourinho y hay gente que está asustada porque podría volver al Real Madrid. Pues eso se arregla muy fácil, claro. Solo hay que ir a Barajas y no dejar aterrizar ningún avión procedente de Inglaterra. Muy bien. Los desviamos todos, pues mira, a Tombuctú. Muy bien. Me parece muy curioso tener ni idea de dónde... Y yo ni los pilotos del avión. Así desaparece Mourinho y se acaba el problema. Muy bien. Bueno, pues sí, por chavalada, pero para felicitación buena y con mensaje, la del heredero al trono Carlos y su mujer Camila que tienen el cuajo de...